Así lo dio a conocer la jefa territorial de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAC Beatriz Jiménez, quien señaló que desde la parroquia Las Cocuizas atienden a más de 13 comunidades con jornadas de alimentación y nutrición. Están siendo beneficiadas más de 4.860 familias en el municipio de Maturín distribuidas en las parroquias Las Cocuizas, Boquerón y San Simón. Son 21.595 toneladas de proteínas que están de manera activa y armónica en conjunto con nuestro Comité Local de Abastecimiento y Producción. 13 comunidades en estas semanas. Detalló que estas jornadas permiten a las familias acceder a proteínas, verduras, hortalizas y frutas. De igual manera, de enero a septiembre, de lo que va de año, llevamos atendidos 613 CLAC a través de esta comercializadora PDVAL con 542.39 toneladas de alimentos. Indicó que en los próximos días realizarán la venta de proteínas en la parroquia El Tejero. Reportó para Notivision, Lacey San Luis.